Y seguimos con el tema, pero ahora con los devastadores efectos que tendrán los recortes en diferentes sectores de la población. Habrá menos presupuesto para prevenir la delincuencia y para planes educativos. Y como nos explica Blanca Rosa Vilches, la medida también tendrá gran impacto en los servicios de salud que reciben las personas con escasos recursos, entre ellas los hispanos. Washington está lejos para ellos, pero lo que el presidente discute con los líderes del Congreso sí está cerca y lo siguen con detenimiento. Esta clínica atiende más de 40 mil visitas anuales y los pacientes son personas, en su gran mayoría hispanas, con escasos recursos económicos. La directora dice que temen perder 9% del presupuesto federal que reciben para su funcionamiento. Con medio millón de dólares menos, sabe demasiado bien qué tipo de programas de ayuda se verían afectados. Los servicios que le damos a los pacientes con HIV, con SIDA, vamos a tener que cortar los servicios que le damos a los niños, vamos a tener que cortar dando servicios de dental. Para Nueva York, los posibles recortes de gastos federales significarían 780 mil dólares menos en prevención de la delincuencia. Y como en otros estados, también implicaría recortes a las escuelas públicas y programas de entrenamiento y empleo. La doctora María Irrizarri es dentista y está preocupada por los recortes para sus pacientes que reciben Medicare y Medicaid. Al recortar estos fondos, nosotros solo vemos el único recurso, como tal, donde estos pacientes pueden ir. O sea, aquí es donde nosotros probemos el servicio. Y muchas otras oficinas, otros proveedores no pueden ver pacientes de Medicare o Medicaid. José Rivera es ingeniero, pero después de un accidente en la mano el año pasado, está deshabilitado. Y ahora depende de la terapia tres veces por semana en una clínica cercana a su casa. La otra me quedaría más de cinco millas. Más de cinco millas, aquí estoy en dos bloques de mi casa. A nivel nacional, también temen los recortes a los centros de cuidado infantil que reciben fondos del gobierno. Incluidos más de 50 mil niños que esperan un lugar en estos centros, más de la mitad de ellos son latinos. Las discusiones en Washington se viven aquí con mucha incertidumbre, esperando que los resultados no sean tan negativos como ellos temen. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.